En estos clubes y en las escuelas es donde se genera eso lindo de poder cumplir con un horario, la disciplina deportiva, la cultura deportiva, que es algo muy importante, que nos enseña la cultura del trabajo después, cuando sea el más grande, porque te enseña, como recién decía, la disciplina del horario, la disciplina de la conducta personal de cada uno. Y cuando se trabaja en equipo, como lo hemos trabajado acá, gobierno de la provincia, municipalidad de la ciudad de San Luis, y toda la comitiva del Club Aceba, surgen estas cosas importantes que quedan en la ciudad y quedan para todos los vecinos. Como siempre pide el gobernador, apoyar a todos los clubes que son la contención social de los niños, y bueno, es la mejor salida que puede tener un chico a medida que va creciendo. La verdad que es indiscutible hacer este tipo de apoyo, porque la Aceba tiene muchos chicos, tiene muchas categorías, tiene muchas disciplinas, y bueno, la verdad que la manera en la que ellos trabajan amerita a que el Estado esté presente acompañando en la infraestructura, que hoy por hoy es tan difícil de mantenerla para un club, ¿no? Un pedido hace mucho tiempo, es un club que realmente lo necesitaba, y bueno, poder colaborar desde el Ministerio de Obras Públicas, el gobernador, que siempre a través del deporte le da una importancia enorme. Entonces, bueno, poder cumplir con estas pequeñas tareas para nosotros es el mayor premio. Hay como mil chicos que vienen, calcularles también los hermanos, la familia, y ahora van a tener un excelente lugar, tanto el polideportivo como la cancha, para poder realizar las prácticas de deporte, las actividades sociales y culturales de la mejor manera. Entonces, bueno, como te digo, nosotros desde este lugar, poder colaborar con ellos, se logra esa unión que también es muy importante. Son palabras de agradecimiento para esto. Hoy tener una cancha de fútbol con césped sintético, la verdad que nos va a posicionar en un lugar de trabajo muy cómodo, muy lindo, con un contexto para nuestros niños único, único. Y un espacio en el salón con una nueva pintura, en donde el contexto también uno ve que hay buena onda, que tenemos un club de primer nivel, y eso se trata. Para nosotros y para todo el club, pero me parece que más para nosotros, que somos los que usamos la cancha, es algo muy bueno y es un sueño, la verdad, porque yo vengo a este club, es como mi segunda casa, vengo hace muchos años, y desde que habían anunciado que iban a poner sintéticos, hubo una alegría enorme, porque sabíamos que iba a cambiar nuestro juego, vamos a mejorar, el club va a ser diferente, y la verdad que sí, es un sueño hecho en realidad tener la cancha así. Es ese esfuerzo fuerte del local, porque una cosa es jugar de local, otra cosa es jugar de visitante, del local nos tenemos que ser fuertes, y bueno, intentar ganar la mayoría de partidos posibles. ¿Hace mucho que viniste al club? Sí, vengo desde los 5 años acá, ahora tengo 15, hace 10 años ya, y la verdad me genera mucha emoción, porque es algo que venimos esperando hace años, y bueno, es una emoción grandísima. Qué bueno, qué bueno, cuando trabajan junto a un club, la Secretaría de Deportes, la Municipalidad de San Luis y el Gobierno de San Luis. Cuando estamos todos juntos, hermanados, las cosas salen, y las carpetas de sueño se van cumpliendo, se van cumpliendo. Presidente, esos sueños que tiene la Escuela Generativa, empecémoslo mañana. Los primeros días de julio empiezan, empezamos y tomamos las vacaciones de invierno, y ya venimos en agosto a la Escuela Generativa. Es que esta enorme felicidad que tenemos este día, que la estamos manifestando todos, hay que mantenerla, mantener el clima, el afecto, la felicidad, que hoy mostramos, mantenerla, con hechos, con realizaciones, con deportes, con juegos, con familias, con chicas, chicos, mucho deporte. Si mantenemos ese estado de felicidad, las horas van a continuar seguro con la unión entre el municipio, la provincia, la Secretaría de Deportes, y el Club Aceva, y hermanados con todos los clubes de San Luis. Miren, en Buenos Aires, en el mundo, en la Argentina, hay grietas, se pelean unos con otros. La grieta nunca nos lleva a nada, nos lleva a pelea nomás. Y con grietas, generalmente hay hambre, desocupación, hay cosas feas. Cuando estamos al mal lado, miren lo que aparece. Un club, dobleciendo, obras, realizaciones, unión, eso lo tenemos que hacer. En San Luis la grieta no. En San Luis estamos todos unidos. En San Luis todos vamos a hacer. Gracias, los quiero mucho. ¡Viva los chicos! ¡Viva los chicos de aquí! ¡Viva la señora San Luis! ¡Viva los dependientes! ¡Viva la presidenta! ¡Viva todos los que trabajan en el club! ¡La cifra! ¡Los padres! ¡La familia! ¡Las madres! ¡Las chicas! ¡Los chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!